Música Somos el colectivo Otra vez Estamos en el municipio de Nukir Golfo de Tribugá En la costa pacífica Chocuana A golpe de marea Somos líderes comunitarios Que animan representación De cuatro comunidades con planes de manejo Del manglar Somos el colectivo de comunicación ¡Empuja! A golpe de marea tejemos nuestro futuro Música 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 Aquí estamos Representados cuatro comunidades La comunidad de Jurovirá, Tribugá Nukí, Pangí Y tenemos un miembro de la comunidad de Coquí Trabajamos en PRO De recuperar nuestras culturas Y en el desarrollo territorial Nos encargamos de visibilizar las problemáticas Sibiendo como antena De todos los sectores sociales Dándole participación A los jóvenes A los adultos A los niños Unidos para trabajar en red Por nuestro municipio Y nuestros corregimientos Del pacífico colombiano Música 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 Iniciamos nuestro camino En la comunicación Con la formación Y la realización De videos Y programas radiales Para nuestra emisora comunitaria Iniciamos nuestra emisión Desde el corregimiento De Jurubidad Música 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 Señores y señoras Bienvenidos al consultorio De medicina tradicional De Jurubirá Sí, buenos días Sus llamadas serán recibidas Por el consultorio De Jurubirá Música Vamos a trabajar unidos Tejiendo futuro A través de la realización De contenidos Para radio Prensa Video Medio alternativo Y multimedia Música Música Reconocemos Y aprendemos De la diversidad étnica Cultural Y la biodiversidad De la cual hacemos parte En compañía De sabedores locales Y externos Que guían nuestro aprendizaje Música 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 Para el sostenimiento De nuestro proceso Buscamos aliados Que aporten a la continuidad Ampliación Y fortalecimiento Del colectivo De comunicación Empuja Música Música Esperamos que esto sea Un proceso Que dure Que sea sobre No que no esté Sobre el tiempo Sino que Permanezca En el tiempo Dentro del equipo Pues Ser una gran comunicadora Y además Que nuestro trabajo Y proyecto Que estamos haciendo No sea en vano Y así que Que hagan personas Que se sientan interesados Por lo que nosotros Estamos haciendo A golpe de marea Tejemos nuestro futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!